La violencia femenicida Ante la violencia feminicida que viven niñas y mujeres en la zona de los vulcanes, distintas mujeres y colectivas, entre ellas Feminismo Zona Volcanes, convocaron este 16 de julio a una marcha para exigir justicia por las desaparecidas y las niñas y mujeres asesinadas en la zona oriente del Estado de México. La manifestación partió de la plaza central de la cabecera municipal en la Mecameca, rumbo a la Fiscalía de Género ubicada en el mismo municipio. Durante la marcha participaron familiares de víctimas de feminicidio y de desaparición, entre ellos, familiares de Vanessa Ruiz, asesinada en 2019, Dulce Karen, asesinada hace poco más de cuatro meses y Angélica Catalina, asesinada hace unos días. Si hubieran partido de donde es, a lo mejor el caso de este abuso. O si tan fácil, cinco meses antes del asesinato de mi sobrina se metió una demanda por minuto de abuso. Si en esos cinco meses antes la autoridad hubiera hecho su trabajo, la instancia correspondiente que fue la Ampevis hubiera dado seguimiento, los feminicidios se pueden evitar. O sea, es un caso que se pudo haber evitado si se había hecho su trabajo, pero no lo hicieron. Entonces, esa es también una de las cosas por las que nosotras alzamos la voz, porque la apatía de las autoridades hace que los feminicidios crezcan al no hacer su trabajo. O sea, ya no tienes ni la confianza como mujer de ir a levantar una demanda porque te pegaron, porque te amenazaron, porque es una indolencia de las autoridades, se burlan, se ríen, se te ignoran. O sea, de verdad todos los feminicidios se pueden prevenir. Ya en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, integrantes de la colectiva Feminismo Zona Volcanes entregaron un pliego petitorio. El Gobierno del Estado de México, instituciones y poderes constituidos, así como las fiscalías estatales y regionales, emiten un documento y disposición al diálogo para la resolución a las siguientes demandas. Uno, reconocimiento abierto y público de la gravedad de violencia de género, feminicidios y desapariciones en la zona oriente del Estado de México. Dos, reconocimiento del municipio de Meca Meca en alerta de género. Tres, la no criminalización de la protesta ni represalias o intimidaciones por parte del Estado. Cuatro, que se apertura de forma inmediata en los organismos de gobierno la atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas, unidades especializadas en violencia de género y feminicidios. Cinco, funcionalidad y eficacia en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Seis, la reapertura de investigaciones de feminicidio y el seguimiento oportuno a los casos de desapariciones y de violencia de género. Siete, presupuesto para un espacio digno donde se puedan albergar víctimas de violencia de género, así como proyectos de reactivación sociocultural en las delegaciones identificadas con foco rojo, partiendo de una educación sexual y de género. Ocho, capacitación de los cuerpos municipales y regionales con perspectivo de género, así como el acompañamiento y asesorías jurídicas y psicológicas a víctimas de violencia de género y a familiares de víctimas de feminicidio. Y nueve, generación de protocolos de atención a mujeres, comunidad LGTB y demás grupos vulnerables que garanticen el derecho a la vida. Amecameca Estado de México, 16 de julio de 2021. Colectivo Feminismo Zona Oriente Volcanes. Colectivo Yacigua. Colectivo 50 más 1. Colectivo Mujeres Despiertas. Porque vivas nos queremos.